La ciudad de Hialeah organizó la celebración de los cumpleaños en agosto patrocinado por León Medical Centers en el centro de recreación de los apartamentos de la tercera edad, Daisy y Rosas Gardens. Los participantes disfrutaron de música, regalos y meriendas. Las actividades aquí son magníficas. La verdad que la unión que tenemos aquí entre las personas mayores y esto es una felicidad para todos. Y entonces todo el mundo se siente contento de que nos den estas actividades, tengamos la oportunidad de estar aquí y que nos hagan esta actividad a todos. Este evento es uno de los muchos hecho posible por el programa de adultos de la ciudad de Hialeah que atiende a personas de 55 años y mayores. Hialeah ha cultivado una comunidad donde los adultos pueden reunirse para servicios y actividades que ayudan a apoyar una calidad de vida más saludable. Para Hialeah TV 77, les informó Marilis Ríos.